Nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a clase como método de protesta por el Día Internacional de la Mujer. No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando. No jodan con eso, no jodan con eso, no me jodan las pelotas. La forma de defender a una mujer es integrada como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevones. La mujer es lo más fregón del mundo y no con hueva, perdónenme, perdónenme. Es decir, porque es el Día de la Mujer, no se van a conectar, perdónenme, la forma de proteger a la mujer es trabajando más, como siempre lo han hecho, más que cualquiera. Y la mujer trabaja más que cualquiera. Cuida niños, ve a casa, va al súper, trabaja, es la más chica. No, 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 no me digan con esto. Pero me los voy a enchipoclar, qué bueno, qué bueno que me dijiste, Mier, que no se van, no se conectan. Me los estoy saboreando. No me estén jodiendo las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando. No me jodan las pelotas, la forma de defender a una mujer es integrada como está, polivalente, chingona, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevones.